Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias El Consejo de Valledupar eligió a Mariflor Terán Pueyo como nueva controlora municipal de Valledupar para el periodo 2020-2021. Con 12 votos a favor, el Consejo eligió a Mariflor Terán Pueyo, nueva controlora de Valledupar. La sesión de ayer se inició con una tensa discusión entre los corporados, una vez que el presidente del Consejo, Luífer Quintero, anunciara que el sistema de voto a utilizar sería secreto, apoyándose en las alternativas que ofrece el reglamento interno del Consejo Municipal. Tal proposición, que además fue verbal y no por escrito, como le establece la norma, fue objetada de inmediato por los concejales Orge Luis Pérez, Guido Castilla, Orge Pana Ramos, Rodrigo Álvarez, Wilberino José y María Muddy, quienes incluso advirtieron que se retirarían del recinto en caso de imponer el sistema de votación, ya que consideraban que tras la elección podrían desprenderse acciones jurídicas. De esta manera, y tras algunas explicaciones legales, el presidente de la corporación, Luífer Quintero, revirtió la decisión y propuso la votación nominal, lo que permitió de inmediato llevar a cabo el proceso. Con 12 de los 19 votos posibles, el Consejo Municipal de Bayupar eligió a Mariflor, Terán Pueyo, como Contralora para el periodo 2020-2021. Mi voto es por la doctora Mariflor Terán Pueyo. Mi voto es por la doctora Mariflor Terán Pueyo. La doctora Mariflor Terán Pueyo. La doctora Mariflor Terán Pueyo. Elegida como Contralora Municipal para el periodo 2020-2021, la doctora Mariflor Terán Pueyo. Tres cabildantes votaron en blanco, considerando que hay ciertos vacíos jurídicos en la selección de uno de los Ternados. El doctor Valdomero tiene una hoja de vida intallable y sobresaliente, pero me impide éticamente. Está ocupando el cargo de Contralor encargado, lo cual me deja una incertidumbre. Por eso mi voto es en blanco. Valdomero Escanio Rosado Quintero obtuvo tres votos a favor, mientras que Edwin Alfonso Girón Quintana recibió el respaldo de un solo concejal. Votaron en blanco los corporados Rodrigo Álvarez, Eudes Orozco y María Mutdi. Con esta elección se da por culminado el cronograma estipulado a través de la resolución 051 del 29 de noviembre del 2019 sobre la consulta pública para la elección del Contralor Municipal. Emocionada y con un reto grande asumir y con ganas de aportarle a Bayudupar una labor buena, propondré un control fiscal con veracidad, con oportunidad, con transparencia y que ojalá de la mano con el Consejo Municipal, ellos con su control político y nosotros con un fiscal con puntualidad, con seguimiento a sobras, trataré de dar lo mejor, haré lo mejor labor por Bayudupar. Muchas gracias. Este año el Contralor ejercerá por un periodo de dos años en virtud del acto legislativo 04 del 2019 y asimismo la regulación que expidió la Contraloría General de la República en la resolución 0728 del 18 de noviembre del 2019, donde cambió la reglamentación. Anteriormente el periodo para el Contralor era por cuatro años y con el acto legislativo y la resolución antes mencionada pasa a dos años, es decir, del año 2020 al 2021. Un individuo murió tras ser arrollado por un vehículo en el municipio de Chiriguaná. Como NN permanece en la morgue de Chiriguaná, un sujeto que fue embestido por un automotor en carreteras del Cesar, más específicamente en el municipio de Chiriguaná. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima deambulaba por la citada población en horas de la noche de ayer jueves cuando el conductor de un Mazda de color gris modelo 2004 de placas BOQ765, conducido por un hombre de 28 años de ocupación soldador, quien manifestó a las autoridades que venía en su vía cuando de pronto un individuo se la atravesó y no le dio tiempo de detener su vehículo. Esta persona quedó tendida sin vida en el asfalto. El fuerte impacto del automotor le ocasionaron graves lesiones en su humanidad y posteriormente su deceso. El tráfico vehicular quedó obstaculizado durante varios minutos hasta que el personal de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron al lugar e hicieron la inspección técnica del cadáver al antes mencionado quien al parecer era habitante de calle. Mediante las huellas dactilares o el ADN, funcionarios de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificarán al fallecido. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial, aquí en CNC. Tras sufrir un accidente de tránsito cerca del conjunto cerrado Quintas del Country de la ciudad de Bayupar, falleció en las últimas horas Jason Cañizares Rojas de 17 años natural de Bayupar. El adolescente falleció luego de que la moto en la que se movilizaba como parrillero impactara contra un árbol y él recibiera fuertes golpes. De inmediato fue trasladado hacia la clínica Erasmo de la ciudad de Bayupar, donde finalmente falleció. El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal de Bayupar para la necroxia de rigor. Jason Cañizares Rojas se graduó el año pasado de bachillerato y residía en el barrio La Nevada de la ciudad de Bayupar. Los constantes registros a personas en establecimientos comerciales, sectores críticos y aportes de la ciudadanía permitieron la captura en flagrancia de José Luis Vergara Vendaño, de 24 años, en la carrera 18 del barrio San Martín de la ciudad de Bayupar. Luego de solicitarle antecedentes judiciales, le figura en su contra una pena por el delito de hurto calificado y agravado, emitido por el Lugado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de la ciudad de Bayupar. Encontrándose este violando la medida al estar fuera de su residencia, por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente está trasladado hasta las instalaciones de la URI en turno, donde deberá responder por el delito de fuga de preso. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, un juez le ordena a medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario. La seccional de tránsito y transporte del Departamento del Cesar continúa incrementando los registros a vehículos, la solicitud de antecedentes a personas y la verificación de mercancías. Es así como en las últimas horas, es capturado un ciudadano por el beneficio de recursos faúnicos en el municipio de Bosconia. El caso operativo se presentó en el kilómetro 83 de esta localidad, donde se le hace la señal de detención a un vehículo tipo automóvil, en donde se le piden antecedentes judiciales a sus ocupantes y en la parte de atrás del automotor se encuentran dos bolsas de color negro, dentro de estas 15.840 huevos de iguana, avaluados en 4.968.660 pesos, cada uno para un total de 78.703.574.440 en su valor ecológico. Dentro de este procedimiento fue detenido en flagrancia el señor Ronald Alfonso Rodríguez Noriega, de 38 años. Por lo anterior se le hace conocer sus derechos como aprendido y posteriormente estraladado hasta las instalaciones de la Fiscalía de Turno Uri de Vallupar, donde deberá responder como presunto delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Hacemos una pausa y ya venimos con más informaciones. Aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almoja Habanera en La Paz Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almoja Habanera en La Paz Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, a través del Canal 69. En el municipio de Pueblo Bello, a través del Canal 2. En el municipio de La Cagua de Ibirico, en el Canal 4. Y en el municipio de Codasi, en el Canal 14. Somos CNC. Lina de Armas es la nueva secretaria de Salud Municipal. Habló con CNC Noticias sobre los retos que le esperan en esta sectorial. Hay unos retos interesantes. Habilitar y poner en funcionamiento la urgencia del Hospital Eduardo Redondo es el reto más importante. Y ayudar a que las subsedes del Eduardo funcionen adecuadamente. No descuidar los centros de salud de la zona corregimental. Eso también es un reto clave para nosotros, de la mano de la nueva gerencia del hospital. Entre otras, mantener los indicadores de prioridad en salud pública. Mantenerlos como están o disminuirlos. Especialmente las enfermedades transmitidas por vectores, la salud materno-infantil, la nutrición, la salud mental. Entonces vamos a trabajar bien fuerte para poder prevenir todos estos eventos. Pero, ¿quién es Lina de Armas? Bueno, Lina de Armas es una mujer del sector académico, esencialmente. Soy bacterióloga de la Universidad Javeriana. Magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional. Doctora en Ciencias Gerenciales. He venido desempeñándome por largo tiempo en el sector salud. Especialmente en asesoría y consultoría del Plan Nacional de Salud Pública 2012-2021. Que es la política que da el derrotero principal para generar todas las respuestas en el sector. Tengo una amplia experiencia en eso. Y quiero poner eso a disposición de la comunidad, del alcalde de Melo Castro. Para que realmente pueda ser el mejor alcalde de Colombia en este cuatrienio. Que es el reto que tenemos todas las personas que lo acompañamos en este gabinete. Ante la problemática de embarazos en menores de edad y adolescentes, la nueva Secretaría de Salud Municipal manifestó. Una problemática sentida grande, que es el embarazo adolescente, que puede llegar hasta el 40% en las zonas rurales. Nosotros vamos a trabajar fuerte para la educación en salud, a trabajar en intersectoralidad con Secretaría de Educación. Y con todos los amigos de la infancia para poder sacar adelante a estas niñas que tengan otro proyecto de vida. Es un tema fuerte que vamos a revisar, vamos a estructurar muy bien. A ver cómo logramos disminuir esto, porque realmente genera pobreza y mantiene el círculo de la pobreza. Desesperada se encuentra una ama de casa que tiene a su compañero sentimental recluido en una clínica de IUPAR hace tres meses. Y la EPS, a la cual se encuentra afiliado el paciente, no le ha dado el oportuno tratamiento a su pareja. Mi esposo tiene una prótesis infectada, no le ha hecho nada, la EPS me ha acercado, nunca me ha respondido nada. Lo primero que hice se llama el 0888, no sé qué, 800, no me ha hecho nada. Tiene más de tres meses, tiene más de tres meses, está ahí desde septiembre, vino aquí en octubre y no le ha hecho nada. Llego a diciembre tampoco y yo vengo de, mi esposo viene de fundación, Magdalena. ¿Por qué lo remiten acá al CESAR? ¿Por qué? Porque era para la infección, para matarle la infección que tenía. Tiene una bacteria entre el hueso. Lo tengo ahí en la clínica, la clínica médico limitada. Lo tengo en la 125. La fémina asegura que pese a que ha instaurado una acción de tutela, su marido no ha obtenido la valoración médica de un especialista, porque la EPS no tiene convenio. Por lo tanto, acudió a la personería para que le ayude en este vía crucis que viene atravesando, ya que la salud de su cónyuge se va deteriorando lentamente con el transcurrir del tiempo. Yo le pido, por favor, que le damos a la EPS y que me atravesa posiblemente a mi esposo, Sergio Hernández Cáceres, que me ayude en eso. Necesita una operación, oncólogo de cuatro niveles, para que me lo operen. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué sucede? Que mi esposo, de cuatro niveles, nada más lo vieron, la especialista de cuatro niveles, no es cotopedista, y ahora mandaron los materiales y unas cosas ahí, y no le ha hecho nada. Ni me responden tampoco, y me dio, venía aquí dos veces. Y ahora tengo que esperar, y que metí en diciembre 20, ahora tengo que esperar entre 15 días, quiere decir que hasta el otro mes. Mañana viernes se realizará una inspección técnica para reactivar el proyecto de la autopista Valledupar-La Paz. Mañana viernes 10 de enero, a partir de las 7 de la mañana, el Instituto Nacional de Vías y Vías, Corpo Cesar, Secretarios de Gobierno e Infraestructura Departamental, veedores municipales y delegados de la Alcaldía de Valledupar y La Paz, adelantarán la primera inspección técnica de la autopista. La visita tiene como punto de encuentro el Parque de la Mujer Trabajadora, Parque de la Almojábana, en La Paz Cesar, y se adelantarán estudios visuales y estructurales que permitirán a las autoridades conocer con qué se cuenta el momento de retomar este escenario vial. Este proyecto, conocido como Autopista Pedro Castro Ruta del Folclor, se edujo a muchos políticos en el año 1978, por su costo de 21.940 millones de pesos y por un contrato suscrito ante el Ministerio de Obras Públicas en temas de diseño y construcción metálica que le dieron forma al Puente Rafael Escalona ubicado en el sector. No obstante, muchos obstáculos frenaron el proyecto que conectaría desde la calle 44 con carrera 4 en Valledupar hasta los barrios San Francisco y 19 de Marzo en La Paz Cesar. Uno de esos tropiezos supuestamente fue interpuesto por el ex procurador Edgardo Maya Villazón. En su momento, mientras ejercía las veces de procurador en Valledupar, indicó que la licencia ambiental cedida por el Ministerio del Medio Ambiente no contaba con los estudios ambientales, ni componentes socioeconómicos. Se señalaron intereses personales, pues la familia de Maya Villazón sería titular de uno de los predios ahí ubicados y que según una fuente que prefirió no revelar su identidad a CNC, habría informado que los predios no se habrían negociado y se rehusarían a su entrega. Estaría a nombre de la señora Rosemilia Villazón Maya. Desde este miércoles y hasta el próximo 17 de enero estará abierta la convocatoria para la elaboración del logotipo oficial de la Administración Municipal que lidera el alcalde de Valledupar, Medio Castro González. Castro González, con el objetivo de garantizar la transparencia, dinámica e innovación y teniendo como premisa acercar la institución a la ciudadanía, quiere que sean los emprendedores, estudiantes y profesionales relacionados con el diseño gráfico los que participen en esta iniciativa. Las personas interesadas en postularse deben enviar la propuesta del diseño del logotipo al correo electrónico prensaalcaldiavalledupar.gmail.com El logotipo debe hacer énfasis en el programa de gobierno de Castro González, enfocado en poner orden en la ciudad, seguridad e inversión social, con una pieza que conjugue sobriedad, estética y claridad en el diseño. Una vez cerrada la convocatoria, reconocidos diseñadores de Valledupar se encargarán de evaluar las propuestas y presentar ante el alcalde el nombre del ganador para dar la apertura y realizar el proceso de premiación. Con esto llegamos al final de esta emisión de CNC Noticias, Valledupar. ¡Feliz noche para todos!